¡Aquí comienza! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gloria a Dios, estamos con ustedes Gracias al Dios Todopoderoso que nos tiene aquí Con Jesús Villarreal en el Control Master de Misión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales Y compartiendo fuerte por Facebook Live Y Guillermo Pulido en la consola de sonidos, luces y cámaras de estudio Con la dirección de José Velásquez Pereira Les decimos buenas noches en el nombre del Señor Jesucristo Desde Bucaramanga, Colombia Vamos a presentarle las noticias Pero primero recuerde que usted nos puede ver ¿A través de dónde, don Jesús Villarreal? A través de Facebook Live No estamos transmitiendo desde el canal de José Velásquez Sino desde, colóquenmelo por favor Desde el canal TBC Estamos transmitiendo para que ustedes puedan compartir Le den compartir Desde ahí es que pueden compartir eso Transmisión por... Ah, ¿no la cabeza hace cambiar? Transmisión por Facebook Live Canal.tv Bueno, ahora más adelante Si mismo se puede arreglar lo que lo arregle de una vez Porque vamos con las noticias más importantes del día En Bucaramanga Capturado este rata por parte de la policía Alias Trastornado En la calle 28 con carrera 0 del barrio Nápolis Al norte de Bucaramanga Donde llegó después de huir en su moto Cuando atracó a una ciudadana A una abogada en el barrio Diamante 2 En Bucaramanga Con buses, camiones, carros y vehículos Contaminando el medio ambiente todos los días No bastó estos videos para que el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y el director del área metropolitana Rodolfo Puyana Torres o Torres Puyana Evitara imponernos días sin carro y días sin moto En el área metropolitana Como si el día sin moto y día sin carro Se fuera a descontaminar todo el medio ambiente Cuando todos los días estos carros contaminan En Teorama Norte de Santander En el corregimiento de San Pablo Una camioneta blanca de placas A31 De placa venezolana No atendieron una señal de alto Por parte de una patrulla del ejército Quien les ordenó detenerse Pero en cambio agarraron a disparos a los soldados Los soldados reaccionaron El tipo se fue en reversa Y se cayó un abismo La camioneta o los dos ocupantes de la camioneta Esposos dueños de una estación de servicio Al parecer llevaban un guerrillero Que fue el que disparó en contra de los soldados Ven a disfrutar de las promociones y descuentos En la semana de la bicicleta En la semana de la bicicleta En Bicicletas Industrias Milán Lo invita a que compre una bicicleta Para que usted mañana en el día sin carro Tenga en que movilizarse Y en la semana de la bicicleta Aproveche las promociones En Piedecuesta La policía capturó a este rata miserable Cobarde Que le pega a las mujeres Lo capturó después de que había Atracado a otra ciudadana Y le había robado el celular En Bucaramanga Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana En la carrera 27 con calle 32 Cuando una peatón No se fijó que el semáforo estaba en verde Para los carros Y atravesó la vía Creyendo que le iban a parar Y un motociclista no se fijó En la muchacha o en la señora Y terminó atropellándola Soy taxista Esta mañana me atracaron en el rincón de La Paz Le doy gracias a la policía Este taxista en Bucaramanga Le dio las gracias a la policía Por la oportuna reacción Gracias al botón de pánico La policía logró Perseguir al taxista En donde iban los dos ratas Que atracaron a este conductor De Bucaramanga En Bucaramanga La Federación Nacional de Cacaotero Celebró el Día del Cacao Con la presencia del presidente ejecutivo del gremio El doctor Eduard Vaquero Para mostrar los avances de la cacaocultura colombiana Desde el Carmen del Chucurí El cabenavinero Julio César Ávila Invita a conocer los productos de cacao Que elaboran mujeres y hombres campesinos Con los que producen los cacacultores en sus fincas Y que fueron capacitados por la policía Junto con el Fede Cacao Hola amigos, soy María del Campo Soy la marca del cacao colombiano La represento En Bucaramanga estuvo María del Campo La imagen de los cacaocultores colombianos Al igual que Juan Valdés Es la imagen de los cafeteros Tres Yo soy el capitán Edgar García Jaime El comandante de los carabineros En Bucaramanga El comandante de la policía carabineros de Santander El capitán Edgar García Capacita con sus hombres Apoyado por Fede Cacao Campesinos Para que se alejen de los cultivos ilícitos Capacitándolos y haciéndolos Mercados campesinos Con el fin de que Celebren el cultivo de la paz En Bucaramanga El presidente de Celebren El señor Velázquez Nos habla de la importancia de este evento Y de instituir El día del cacao Cultor colombiano Todos los 18 de abril Propuesta que fue aceptada Por el presidente ejecutivo de Fede Cacao Mi nombre es Alicia Lejón De la vereda L. Chávez En Florida Blanca Chocolates de la Asociación La Colmena Vende Cacao en todas sus presentaciones Son mujeres campesinas De la vereda L. Chávez Que exhiben lo que producen En el stand de Fede Cacao Allá en Semper Desde hoy Y hasta el sábado En Bucaramanga La Cámara de Comercio Y otras entidades del gobierno Capacitaron A los campesinos Para que aprendieran Información de organizaciones Y emprendimiento empresarial En San Vicente de Chucurí El Carmen Lebrica Río Negro Ocamonte Florida Blanca El Playón Y otros municipios De Santander Los cultivadores de cacao Exhiben sus productos En la agroferia Desde hoy Y hasta el sábado En Semper Para que vayan Y compren Cacao 100% puro Duodécima Feria De las dos ruedas El evento más importante De la industria De la moto en Colombia 400 expositores 30 países Espectáculos Y todas las novedades De la industria Del 3 al 6 de mayo En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos dos al pecho Y una arriba Saludo motero Me pillaron diciéndole Que entremos con la otra Esa diferente La que empezó hoy ¿Cuál es la que empezó hoy? La de Bicicletas Milán Bueno Comenzamos de una vez En Bucaramanga La policía capturó A este rata miserable Míleno ¿Cuál es este rata miserable? Pues El Cobarde Que atracó a una mujer En el barrio Diamante 2 Y Posteriormente Huyó en su motocicleta Hasta el barrio Nápoles Al norte Donde fue capturado Había atracado A una abogada Y le había quitado prendas Por un valor total De 1 millón 800 mil pesos Este es otro hecho También De un delincuente Que es capturado En flagrancia Minutos después De que hurta Un celular Y objetos personales A una mujer El prontuario De este delincuente Es de 12 procesos judiciales Por diferentes delitos Fabricación Tráfico Y porte De armas Y de sustancias Estupefacientes También Por hurto agravado Como ustedes se dan cuenta Este sujeto Alias Trastornado Este sujeto Lo que hizo fue Atracar a esa ciudadana Y le robó el bolso El rata salió corriendo Hubo plan candado De la policía Porque los vecinos Alertaron Y el rata Se metió por una zona Boscosa Cuando se metió Por la zona Boscosa La policía Lo persiguió Le cogió la moto Y también Lo capturó Con los elementos Que se había robado Un código civil Y un celular Avaluado Todo en Un millón 800 mil pesos Con otras pertenencias Que tenía la señora allí Tal y como lo dijo El general Vázquez Prada Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la semana De la bicicleta En Industrias Bicicletas Milán Bicicletas en aluminio Y carbono Línea infantil Juguetería Máquinas eléctricas Artículos deportivos Y mucho más Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Ya empezamos Habiéndonos puesto de acuerdo Por no estar atentos Seguimos Lástima Habíamos arrancado muy bien Seguimos en impacto Veamos como usted puede Bajar de peso Ponerse en forma Hoy me hicieron a mí Una vaina que se llama La carbociterapia Me hicieron la ultracavitación Y me hicieron masaje reductor Todo para bajar la barriguita Y empezar a abarcar Las abdominales ¿En dónde? En Spa Estetic Center Que le da un tratamiento De un mes de gimnasio Más un mes de tratamiento De reductor En donde le hacen Todos estos procedimientos Y le dan dos esfoliaciones Gratis Vaya porque usted Merece estar en forma Usted merece estar bonita Señor Va haciendo deporte Va haciendo deporte Usted trotando Como trotaba yo Y sacándose la leche Haciendo abdominales Usted no baja esa barrigota Porque uno Casi nunca le baja la medida Hay que bajarle a la comida Y también Hay que hacer Este tipo de procedimientos Para que usted Queme la grasita O baja Porque baja En gimnasio Fidport Y Spa Estetic Center En el tercer piso En la carrera 27 Con calle 32 Seguimos en impacto Vamos rápidamente A mostrar Cómo en el corregimiento De Perdón Esto es aquí En Bucaramanga Que mañana es el día Sin moto Y día sin carro Una vaina que se inventaron Para joder a la gente Nada más Qué mal Joder es un término Asentado por la Real Academia De la Lengua Colombiana Y significa molestar Fastidiar Algo así Entonces fastidiar El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Ahí sí alcalde Lo veo muy mal Tras de que estamos mal En las ventas Mañana dígame Qué van a vender Los almacenes Mañana quién va a ir A trabajar A pagar doble Transporte Un padre de familia Que tiene el amotico Para llevar a su esposa Que trabaje Para llevar los hijos Al colegio Entonces mañana Tiene que darle O plata para estar Y de regreso Que son 10 mil Para llevar a los hijos Otros 10 mil Para la esposa Y otros 10 mil Para él Porque no va a poder Transportarlos En su carro O en su moto Qué mal Qué mal alcalde Usted no está pensando En la gente que trabaja Usted no está pensando En las ventas En que los comerciantes Ese día no le van a pagar El día de trabajo A una persona Porque si no van a ver Si va a haber días sin carro Y días sin moto Se baja el 80% De las ventas Y quién va a ir a comprar ¿Por qué? Porque días sin carro Y sin moto ¿Y por qué días sin carro? Dice que para bajar Los niveles de contaminación Que para hacer las mediciones Carajo ¿Cuántos días sin carro Han hecho mediciones? Todas las veces Días sin carro ¿Y qué hacen Con esas mediciones? No hacen nada Porque todos los días Ve uno camiones como este Contaminando Como ustedes pueden ver Vea Estos son los carros mezcladores Que la mayoría De los carros mezcladores En Bucaramanga Parecen una cocina Que se le queman Los macarrones Vea Increíble Por Dios Esto es todos los días Y será que un día Que dejen de circular Esos carros Porque esos carros Van a seguir trabajando ¿Será que un día Que dejen de circular Los carros en Bucaramanga Los carros y las motos Se va a descontaminar La ciudad No nos queda tan pendejos Yo tengo dientes Y yo muerdo A mí me meten los dedos A la boca Y yo muerdo Entonces no nos queda pendejo Señor alcalde de Bucaramanga Rodolfo Fernández Y señor Director del área metropolitana O también Vea esta otra imagen ¿Será que se va a descontaminar La ciudad Con un carro de estos Es un pirata Que contamina Como la mayoría De los piratas Que hay en Bucaramanga Que son carros viejos Carros que están Ya para chatarrizar Y la cantidad de humo Que siguen botando Vea usted Lo que pasa es que Se está haciendo Son cuando tomaron Esa imagen O ese video Pero vea Es evidente De todas maneras O será que ¿Por qué no controlan Este tipo de chimeneas? ¿Dónde están los operativos? ¿Por qué no controlan Estas chimeneas Que están en la empresa Ninagro En Soya Y otras empresas Por el anillo vial De Centro Abastos Y el Café Madrid Que están contaminando Por Dios Que están quemando huesos Vísceras de pollo Las Pollo Y la carne putrefacta Los huesos putrefactos De las vacas Los cueros Que los están quemando Por Dios Eso Es día sin carro Y día sin moto Controlen esa vaina Pongan a trabajar a la gente Pero no jodan A la gente que trabaja Grave esa situación ¿Con qué? No iba yo Bueno Seguimos en impacto Ya habíamos acordado No me sigan fallando Por favor No quiero ponerme de mal genio Ya habíamos dicho Que después de cada noticia Amables televidentes Me ha puesto de acuerdo Con ellos allá Que después de cada nota Va Allá Los que pagan Y luego va La mención comercial Pero no la meten Me meten a mí Bueno vamos Seguimos rapidito Vamos de chorizo entonces Veamos ahora Esta otra noticia No pero vamos Con otro Uno de los que pagan Vamos con Bicicletas Milán Bicicletas Milán El día sin carro Y el día sin moto Y en la semana De la bicicleta Mire lo que le tiene Una espectacular promoción Para que usted aproveche Porque en el Boulevard Santander Con carrera 16 En Bucaramanga Usted puede comprar Bicicletas para niño Para adulto Para señora Para mujer Para jovencito Puede conseguir Puede conseguir Los repuestos Puede conseguir Todo el equipamiento En bicicletas Milán En el Boulevard Santander Con carrera 16 En Bucaramanga Y que esos negritos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno Este es otro video Entonces Más bicicletas para niñas Más bicicletas para niños Para adultos ¿Es el mismo? Bueno listo Bueno vamos Rápido Regresemos aquí Vamos de una vez Con más noticias Más información En el corregimiento De San Pablo Municipio de Teorama En el norte de Santander Hubo un retén Mire las imágenes Colóquenme el video Por favor Hubo un retén En donde aquí En la noche Los soldados Del ejército nacional Instalaron un puesto De control O un retén Como le dice uno vulgarmente Y en el retén Le dijeron La orden de alto A los de esta camioneta Los de esta camioneta El dueño de una bomba Teorama Y su esposa Iban Y aparentemente Iban solos Pero al parecer También iba un guerrillero Que fue el que disparó A los soldados Y que el guerrillero Cuando la camioneta Se fue al abismo Se escapó Casi caer a un río Y los dueños Fueron rescatados Pero tampoco aparecieron Dejaron el carro ahí ¿Cómo fue el rescate? Mire los videos De la imagen Cómo quedó el carro Allá Cómo había quedado En horas de la tarde Mire Totalmente volcado Allá Casi cerquita La cañada La grúa Cuando los estaba rescatando En horas de la tarde Y el carro Cuando estaba ya casi Al lado del río Que gracias a Dios No hubo una tragedia ¿Pero por qué? Porque los dueños De la bomba Que los dueños De esa camioneta Llevaban un guerrillero Que los había obligado A que no A que lo llevaran Y no pararle a nadie Y por eso Pues Casi casi Que los soldados Le dan plomo a todo Y los acaban Lamentablemente Pues eso pasó Los tipos dieron reversa En la camioneta Y al dar reversa Se fueron al abismo Seguimos ¿Qué pasó Jesús? Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos ¿Qué es lo que no tiene Bicicleta Milán Para esta semana de la bicicleta? Para que usted aproveche Que su hijo Su esposa O usted Puede comprar Lo mejor de las bicicletas En Bucaramanga En Bicicletas Milán Ven y disfruta de las promociones Y descuentos En la semana de la bicicleta En Industria Bicicletas Milán Bicicletas Soboterreno En carbono y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y Drive Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Seguimos en impacto Defensor Quítenle esos medios Por favor Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Saludo motero Para nuestros televidentes Que están compartiendo Por Facebook Live Recuerde que No estamos transmitiendo Por el perfil De José Velázquez Pereira Usted tiene que entrar Al canal Al canal TBC Usted entra En el canal TBC Ahí como está Y vamos a ver Quienes nos están Sintonizando en este momento A través de Facebook Live Según la transmisión Que nos diga Daniel Felipe Alvarado Velázquez Canal TBC VGA VGA o Caramanga Es así VGA VGA Bueno Bueno entonces Quienes les están Dando compartir A impacto El defensor de la familia De transporte Defensor de los motociclistas Quienes comparten Isa Martínez Peña Rocío Medina Rueda Hugo Castañeda José Luis Cristán Chobáez Carlos Tapias Todos ellos están En sintonía En este momento De impacto Muchas gracias Por estar de compartir Solo vamos a saludar A los que le den compartir A impacto Y los que nos estén viendo En vivo También está Daniel Quintero En vivo también Muy bien Miguel Ah no Daniel Sino Miguel Quintero Daniel Quintero De Vanguardia Liberal Pero claro que también Nos está sintonizando Muchas gracias Daniel Quintero Del periódico De Vanguardia Liberal Lo mismo para Milton Velosa Para Julio A Julio César Que también nos está Sintonizando Muchas gracias Y a todos nuestros amigos Uy tenemos muy bajitas Reproducciones Aquí estamos Con los comentarios Que ha hecho la gente Como Rocío Medina Rueda Y Luzmi Padillo Hugo Castañeda José No entiendo Que tiene que ver El pato Con el medio ambiente Sí terrible O sea Prohíben La moto Y mañana Pueden salir Los motociclistas Los domiciliarios Y los que Pero los domiciliarios Que estén vinculados A una empresa Que lleven la canasta No pueden llevar pasajeros Porque si llevan pasajeros Llegan a pillar con pasajeros Le quitan la moto Lo inmovilizan Así es de que no lo haga También saludo Para Jorge Darío Suárez Villamizar Desde Girón Darío Estupiñano Ochoa También en sintonía Oscar Jaime Ballesteros Díaz Y todos los amigos Que nos están sintonizando Vamos con más noticias Ahora veamos Como en Piedecuesta La policía por fin Capturó a un rata Miremos primero La imagen De como el tipo Golpea a una mujer El miserable este Esto fue en Piedecuesta El muchacho Está ahí Le pide una moneda A la muchacha Le dice No señor Yo no le voy a dar Digo Que no me dan una moneda Y llega ahí No me va a dar una moneda Y tan Me mete la patada El miserable ese Y no es la primera vez Que lo hace Con ella Y con otras empleadas Y con otros dueños De negocios Así es el miserable Maldito ese Pero vea Después de eso Una hora después Por el lado Del centro comercial De la cuesta Lo capturaron Mire el video Y como fue la captura Según lo que nos dice El general Vázquez Ahí cuando lo estaban Capturando Y lo iban a meter A la patrulla Y el tipo Todavía se rechazaba Por favor Si cae en la cárcel Modelo Recibanmelo bien Denle un buen tratamiento Mi amigo Mackenzie Por favor Recomiéndelo allá ¿Qué dice el general? En el momento En que se recibe Un llamado Por un hecho Que se denuncia Como violencia Contra la mujer A partir de ese momento La actuación policial Se orienta A tratar de identificar El agresor A través De los registros Fílmicos Que se obtienen De los circuitos Cerrados de televisión Se logra la identificación Y se emprende Una búsqueda A partir de todas Las patrullas Y con el acompañamiento También De la familia De la víctima Logrando La captura De esta persona Quien se oponía A las autoridades Y pretendía Iniciar su fuga Toda vez Que minutos antes Había cometido Un hecho Delincuencial De hurto A una mujer A quien le había sustraído Un celular Elementos personales Y dinero en efectivo Existe un prontuario Delincuencial A partir de Cinco capturas Que había realizado La policía Con anterioridad Cuatro Hechos Por hurto Y uno Por lesiones Personales ¿Qué más amigos Motociclistas? Soy el Pollo Restrepo Piloto Profesional de Freestyle Motocross Y los invito A que compren Cascos certificados En Santanderiana Cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga De manera pública Convocamos Y llamamos A todas las personas Que han declarado Y que están acompañando Los procesos De judicialización Porque han sido Víctimas De este delincuente El primer El primer hecho Se genera Cuando Él transita Y aborda A esta mujer Dentro de un establecimiento Y la agrede De manera Inmediata El hecho Se presenta Cuando Este sujeto Aborda Y agrede A la mujer En el momento En que ella Se encontraba Dentro de un establecimiento Mi nombre Es Laura Teortúa Estoy muy agradecida Por la policía Por la policía De Bucaramanga De Santander Fue inmediata La 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 reacción Actuaron De inmediato Pues Soy demasiado Agradecida Hicieron Todo lo posible Por solucionar Esto Por encontrar El delincuente Yo estaba Sentada En uno De los almacenes Ya que La señora Que me ayuda La empleada No pudo estar En el día De antier Trabajando Entonces Yo la reemplacé Estaba sentada Ahí en la puerta Del almacén Y el individuo Pasó Me pidió Una moneda Y yo le dije Que no Y me agredió Me tiró Una patada Yo no reaccioné A eso Yo me puse A llorar Y ahí mismo De inmediato Llamé a la policía Llegaron Al instante Solucionamos Todo Gracias a La policía Estoy muy agradecida Al general Estoy muy agradecida No tengo Como agradecerles Yo soy Antioqueña Pero me siento Demasiado feliz Aquí en Santander Denuncien No sé qué Con eso Yo pensé A mí me daba miedo Aunque Mi esposo Me dio muchas fuerzas Para denunciarlo La policía Me ayudó muchísimo Me dio mucho respaldo Me dio mucha seguridad Denuncien No sé qué En calladas Porque eso De pronto El día Mañana Vuelve y pasa O vuelve y le pasa A otra persona A otra mujer No sé qué En calladas La institución Para nuestra gobernación En cabeza El doctor Díder Para el general Vázquez Y para todo El grupo De la fuerza pública Un momento Pasa Una persona Delincuenciar Se da A partir de todas Las patrullas Y con el acompañamiento También A Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga Al capitán Edgar García Comandante De la policía De carabineros Del Dezán Al señor Coronel Jaime Alberto Escobar Comandante De la policía De Santander A la señora Directora técnica De Fe de Cacao En Santander La doctora La ingeniera Jacqueline Vargas A Eduard Adolfo Y sus esposas De lo que pasa En la página De Facebook Lo que pasa En Bucaramanga Igualmente Saludamos A mi amigo Oscar Pulido El mejor técnico De computadores Y técnico De impresoras Que tiene En Bucaramanga Es una persona Que yo confío Ahí está Oscar Pulido Con todo su equipo Esperando para que usted Lo busque en Facebook Y allí mismo Pueda encontrar La empresa Que le repara Los computadores Las tablets Y que le hace todo Y también Vamos a saludar A todos los amigos Que nos están Sintonizando Leudi Urquiola Perdón Leudi Urquiola Torrealba En Venezuela En Acarigua Nos está sintonizando Esta hermosa llanera Y voluptuosa En el llano venezolano Gracias Desde Bucaramanga Colombia Un saludo motero Para ella También Saludamos A quienes Comparten Isa Martínez Peña Miguel Quintero Darío Estupiñán Miguel Quintero Que ha compartido En varias páginas Por favor En todas las páginas Y todos los grupos A los que usted Pertenezca Dele compartir Si es tan amable Y nos hace ese favor Tan grandísimo Y le vamos a dar Una mención especial A Chicho Harley Que también está en sintonía A Silvia La diseñadora gráfica De TBC A Edwin Díaz Del tránsito De Bucaramanga A los amigos De la policía El ex sargento Flores De la policía Metropolitana De Bucaramanga A Rodríguez A Celis A Víctor Suárez Y todos los que Nos están sintonizando Lo mismo en la emisora Al teniente Jonathan Calderón Comandante De la policía Tránsito y Transporte A Ferney Laguado En cabecera Del Llano En Piedecuesta Antonio Muñoz Pinzón En Bogotá A Julián Rojas Director De comunicaciones De la feria Las dos ruedas En Medellín Al quiropráctico De Girón Javier Arenas Ahí al lado Del metro De Girón Andrés Falcón Y Lady Del restaurante Mi viejo Salsón A Yurn En el norte De Bucaramanga También al señor General Juan Alberto Libreros Comandante De la región Cinco de policía Y a los amigos De diseño Milán A doña Sabrina También nos está Sintonizando Doña Sabrina Gracias Doña Sabrina Es mal genio No mentira Lo que pasa es que La vieja es trancada En la raya Como debe ser Y por eso la admiro A Nelson Lizarazo Pingüino De las Mercedes Y a Cinta Sánchez Velásquez A Ario Ranquel De la veiduría Ciudadana de Girona A Daniel Presidenta De Club FZ Florida Blanca A Diana Espirosa La esposa De lo que pasa En Bucaramanga A Cristian Díez De RCN A Humberto Jaimes Más conocido Como Apapín De En el barrio Las Villas O Villaluz No recuerdo Cómo es que se llama A mi amigo De Calzado Reyber También está En la sintonía El pensionado De Ecopetrol Julio Ponce A Don Isnardo Guadina Edgar Revilla Más conocido Como Candonga Al periodista De Oro Noticias En el tro Al Chucho 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 Carrero Vamos con noticias Miremos ahora Vamos si estoy más perdido Vamos con esta noticia Cómo en Bucaramanga Se presentó un accidente En la carrera 27 Con calle 32 Esta mañana ¿Qué fue lo que ocurrió? Miremos el video Aquí se ve Cómo La señora Motociclista Se ve a la señora Que en el piso ¿Por qué? ¿Qué pasó? La señora venía De allá de Garcillantas Cuando venía la señora Hizo lo correcto Pasó por la zona peatonal Está bien Pero ya el semáforo Cuando estaba cambiando a verde La señora no se fijó Que el carro ya Los carros ya venían encima Y ella pasó a la mitad Y cuando quiso Ya estaba coronando Y iba en la mitad de la vía Pensó que Los carros iban a parar Pues porque el semáforo Vio en verde Y resulta que Fue atropellada Por este motociclista Que sin querer La atropelló Escuchemos ¿Qué pasó? El semáforo Se puso en verde Y la señora ya Se quedó en toda la mitad Del este Y cuando la aranjez Yo no la vi Ya el semáforo Está en verde Señora ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Crucé bien el de allá Crucé bien este Cuando iba acá Cambió el semáforo Sí Es claro Y ahorita paran Porque viene una persona En la calle ¿Cómo van a seguir derecho? Pero usted se confió El semáforo Y aquí cambió Sí Pero yo lo que no estoy haciendo Eso Viene alguien Tiene que estar pendiente Y viene una persona En la mitad De la puerta Que se denle Ayuda 670-7122 El transporte la convió Eso ¡Suscríbete al canal! Un buen colchón y que es mamita, su esposa, su hermana o ese ser querido que tanto trabaja en el hogar, una mujer debe usted regalarle un buen colchón. Aproveche esta promoción, 699 mil pesos le vale el colchón, pero si compra el colchón, en esa misma promoción por 699 mil pesos le dan un somie, un protector antifluidos y dos almohadas. Que si usted lo va a comprar allá en la fábrica le vale un millón 200 mil pesos en el kilómetro 2 de la vía al mar, en la fábrica de espuma Santander o en el otro punto de venta, en todos estos puntos de venta en Florida Blanca, en carrera octava con tercera. También se me pegó, ¿qué pasó? También en otras partes como la carrera 27 con calle 52, 54 perdón, la carrera 27 con calle 17, todo en espuma Santander. Seguimos en impacto, vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga pues estuvo un taxista muy agradecido con la policía, ¿por qué razón? Porque el taxista lo estaban atracando, oprimió el botón de pánico y cuando oprimió el botón de pánico apareció la patrulla de la policía que capturó a los atracadores que le habían robado la platica, el celular y que por poco le apuñalan al taxista. No estoy bien pues, soy taxista, esta mañana me atracaron en el rincón de La Paz, le doy gracias a la policía por la labor que hizo, o sea, me rescataron y platícan, o sea, no se me perdió y estoy sano y salvo. Gracias por la labor de la Policía Nacional, le agradezco mucho, gracias. Todas las cosas no son malas, también se han dado a todos los eventos que da la Policía Nacional, cosas muy buenas, como siempre les doy. Restaurante Mi Viejo Sazón Saludos y seguimos el impacto a esta hora, saludo motero para todos nuestros televidentes cuando son las 9 de la noche, 33 minutos. Queremos saludar a una bella mujer que se llama Yamile Serrano, una mujer dedicada a su hogar, dedicada a su hijita, muy bien, por esas mujeres que luchan solas, que no necesitan tener un hombre al lado que les haga estorbo y que poco sirven para nada, pero ellas mujeres se baten, se dan el brazo a todos, torcer trasnoche a lo que tengan que trasnochar por sus hijos, por sacarlos adelante, muy bien, y tienen que trabajar lo que sea. Felicitaciones a esta bella mujer que está en la sintonía. Igualmente vamos a saludar a más televidentes que también están conectados con impacto, a Leudi Urquiola Torrealba, que también vamos a saludar a Óscar Pulido, ya lo saludamos el técnico de las computadoras, al capitán Edgar García, comandante de la Policía de Carabineros del Departamento de Santander de San, quien hoy hizo una brillante exposición y con todo lo que hacen sus hombres ahora lo vamos a mostrar en el video que estamos en vivo y que puede ver a través de Facebook Live en el enlace que le hemos compartido a nuestros televidentes. ¿Seguimos? Saludamos a Darío Estupillán. ¿A quién? Oscar Jaime Ballesteros, Edson Paul Pineda, Cortinas Carlos, Héctor Becerra, Rocío Medina, que también está en la sintonía. ¿Y quién más? Mauricio Rojas, Luz Marina Álvarez, Dianita Laverde, Héctor Becerra, a todos los que le han dado a compartir impacto, muchas gracias, muchas bendiciones a todos ellos. Lo mismo, quiero saludar a un hombre de una página muy importante, la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga SC, que está en la sintonía. Muchas gracias a Diego, de todos los muchachos administradores de esa página de Facebook, que usted también puede ver todas las noticias, los ratas, los videos, son unos duros para todos esos muchachos de las páginas y las redes sociales. Seguimos, vamos con noticias, carajo, las motos quieren volar. Ahora veamos cómo en Bucaramanga la Federación Nacional de Cacauteros hizo una importante actividad. ¿Cuál actividad? Celebró el Día del Cacaocultor Colombiano con la presencia del presidente ejecutivo de Fede Cacao, el doctor Eduardo Vaquero, el comandante de la Policía de Carabineros también, el señor Capitán García, lo mismo que varias personalidades, todos los miembros de la Junta Directiva de Fede Cacao y 600 cultivadores de cacao. Si usted quiere ir a ver toda la muestra de cacao, vaya mañana a Semfer. Hoy se inauguró, mañana usted va a poder comprar chocolate de mesa puro cacao, porque el chocolate que normalmente compra uno es un chocolate que trae mucho azúcar, o sea, tiene el 70% de azúcar y solo el 30% de cacao. Entonces, por eso que hoy dice que en chocolate hace año, pues sí, claro, con toda esa mano de azúcar, pero mañana usted va a comprar cacao criollito fabricado por los campesinos de San Vicente. Pero veamos qué es lo que dice el presidente de Fede Cacao, el doctor Eduardo Vaquero. ¿Qué hoy no va a hacer a Ducaramanga, señor presidente ejecutivo? Buenas noches. Doctor Eduardo Vaquero, presidente ejecutivo de Fede Cacao, bienvenido a Santander nuevamente. Muchas gracias, un gusto estar aquí en la tierra del cacao. ¿Qué significa este evento donde vemos congregados una gran cantidad de agricultores santandereanos dedicados al cacao? Esta es una celebración muy importante, la celebración del Día del Cacao Ocultor. Y qué mejor que hacerlo en el principal departamento productor de cacao en Colombia, en el departamento de Santander. ¿Cultivadores que vienen de dónde, doctor Vaquero? Vienen de todos los municipios productores de cacao. En Santander se produce cacao en más de 30 municipios, y de todos tenemos una presencia bastante significativa en el día de hoy. ¿Santander sigue siendo el primer departamento productor de grana? Sí, Santander sigue siendo el primer departamento productor, ya no con el 50% como tenía hace un año. En ese momento la producción de Santander representa el 38% de la producción nacional. Ha crecido en hectareaje, pero los demás departamentos también vienen creciendo de una manera importante. ¿Para qué sirve este tipo de eventos, doctor Vaquero? Primero que todo, para resaltar, dar las gracias al cacao ocultor colombiano. También para contarles un poco las nuevas noticias que tenemos, y contarles también los avances que hemos tenido, y qué hace la empresa de los cacao ocultores colombianos, la Federación Nacional de Cacao Teros. ¿Se ha recibido apoyo por parte del Estado colombiano, tal y como lo prometió el presidente Santos, cuando estuvo en el Cerro del Santísimo, donde estuvo el Congreso Nacional de Cacao Teros? Digamos que ha habido una serie de trabajos que está haciendo, está trabajando muy de la mano con ellos en el tema del posconflicto. Uno de los compromisos que hizo el señor presidente también fue buscar que Colombia se afiliara a la Organización Internacional del Cacao, la ICO. Estamos trabajando en eso, esperamos que en estos días se presente el proyecto de ley que afile a Colombia, la ICO. Doctor Vaquero, y además, el Departamento de Santander, a través de la Secretaría de Agricultura y el propio gobernador, ¿qué compromiso han tenido, siendo Santander el primer departamento productor? Con el Departamento de Santander hemos venido trabajando alguna serie de actividades, hicimos el Seminario Internacional hace dos años, en Florida Blanca, Santander, hemos estado haciendo algunos trabajos a través de las alianzas productivas y a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga también. ¿Cuándo tendremos Congreso Nacional Cacao Teros? Este año tenemos el Congreso Nacional Cacao Teros en la ciudad de Bogotá, un evento muy importante, va a tener Congreso, Seminario Internacional y otras actividades, tiene un evento que se va a llamar Choco Sport, Choco Show, perdón. El mensaje para los santandereanos, que sigan trabajando, que sigan de la mano de la Federación Nacional de Cacao Teros y gracias por creer en su empresa. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero a todos nuestros amigos que siguen con nosotros. Muy bien, es importante este evento EGF de Cacao. Saludo para Dianita La Verde Pérez, muy bien Dianita por estar en la sintonía, igualmente para don Bernardo Pérez de Comunicaciones Corona, para Consuelo Bayona Acevedo, que también está conectada, también para Liliana Medina, que, perdón, Consuelo Bayona Acevedo está en Villabel. Lilianita Medina, también, que gracias por mantenernos informados. César Díaz, que dice, pero si le compramos cacao a los mexicanos, ¿cuándo podemos expander el 100% nuestro producto? También es cierto. Marisol Becerra Zarazar, Zulimari López Guerrero, que tiene buen programa. Y saludos a quienes comparten, a Darío Estupiñán, Miguel Quintero, Isa Martínez Peña, Juan Asencio, Juan de Dios Asencio, Manuel Galvis, Zulimaría López, también para mi amigo el taxista gemelo, que está en la sintonía, en la cumbre, y todos los amigos que nos están sintonizando, muchas gracias. Marisol Becerra Zarazar, ya de muchas gracias. Mención comercial de Suzuki, porque Suzuki le tiene la motocicleta que usted necesita, la motocicleta modelo 2019, ya la se puede encontrar a precios del 2018. Y además le dan un bono de 200 mil pesos en Suzuki, para que compre la Suzuki Hayaté 115. Y si está diseñado para ser el protagonista en la vía, usted puede comprarse la Viva R de Suzuki, por 380 mil pesos de un bono que le dan. Igualmente la versátil Let's, que le dan un bono de 200 mil, todo en Suzuki Mondocross de la carrera 15 con calle 24. Igualmente la guerrerita de siempre, la del trabajo pesado, la GN 125 Nova, una moto hecha para las trochas, para la ciudad, para cargar la maleta que sea. En Suzuki Mondocross de la carrera 15 con calle 24 en Bucaramanga. Igualmente para las niñas lindas, una motocicleta diseñada para superar las expectativas con esta motocicleta, la Viva R Cool. Y por supuesto la AX4, el bono de 240 mil. Y también en la carrera de Suzuki Mondocross se encuentra la moto más fuerte y más rápida, la V 125, diseñada para alcanzar la grandeza. Todo en Suzuki Mondocross de la carrera 15 con calle 24. Pregunte allá, está nuestro amigo Javier Anaya, el duro de las motos. Y hay otra niña linda de Suzuki que me escribe, pero no recuerdo el nombre y más adelante la vamos a saludar. Noticias. Ahora veamos cómo en el Carmen de Chucurí hay un grupo de policías y en muchas zonas del departamento de Santander que han sido azotadas por la violencia. Gracias a Dios llegó la paz. Porque la gente no cultiva la coca, no cultiva la marihuana, sino está cultivando cacao, el cultivo de la paz. Porque ya la gente se dio cuenta que cuando cultivaban coca y cultivaban marihuana tenían el peligro de que las bandas criminales se extorsionaban, mataban, pedían cuota y ahora ellos no tienen que darle cuota a nadie porque son ellos los productores y además los protege y los capacita la policía. Como este patrullero de la policía, de la policía de carabineros del departamento de Santander que se llama Julio César Ávila, que les da a conocer qué es lo que hacen con los campesinos para que se alejen de los cultivos ilícitos. Soy el patrullero Julio César Ávila, gestor de participación ciudadana del municipio del Carmen de Chucurí. Nos encontramos hoy acá en la feria de Ceper dando a conocer a la comunidad en general estos subproductos, subproductos que son elaborados por fundaciones las cuales se encuentran ubicadas en nuestro municipio del Carmen de Chucurí como es la transformación de la materia prima del cacao en chocolate de mesa a la campesina. Es un cacao totalmente orgánico, totalmente natural, elaborado por aquellas mujeres, madres, cabezas de familia las cuales para mejorar sus condiciones de vida y las cuales la Policía Nacional en estos eventos brinda espacios de participación ciudadana para ofrecer a la comunidad en general y dar a conocer estos productos los cuales son elaborados por estas mujeres y así mejorar las calidades de vida. De igual forma también apoyamos una fundación de artesanos que elaboran estas lindas y hermosas muñecas en cáscara de naranja deshidratan la cáscara de naranja y ellas con sus manualidades elaboran estas lindas y hermosas muñecas de igual forma en todos los mercados campesinos que nosotros realizamos a nivel departamental, a nivel nacional llevamos estos productos y sus productos a la oferta, a la despensa familiar ¿Para qué? Para dar a conocer todas estas manualidades, todos estos productos que se laoran y así mejorar las condiciones del campo para una buena convivencia y seguridad ciudadana Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Saludos moteros, seguimos desde Bucaramanga, Colombia Transmitiendo impacto, el defensor de la familia del transporte Donde decimos las cosas de frente, sin miedo, al rata, rata, torcido, torcido Y si hay que darle palo al gobernador, le damos Y al alcalde también, como al alcalde que no está teniendo Rodolfo Hernández, no está teniendo en cuenta la comunidad Claro, como él se desplaza en camioneta y como el otro ¿Sabe qué es lo que hacen? Que es que usan la bicicleta Y para pantallar, para fantoches que son Salen y se montan en una bicicleta un ratito Porque no son capaces de andar Y van escoltados por la policía Y por los agentes de tránsito que les van abriendo camino Pero los demás, sí súbanse en la bicicleta Y jódense entre los carros Y entre los otros, y entre los ratas Ellos como van bien, y después se suben a las camionetas Porque para ellos no hay pico y placa Ni hay prohibición de parrillero Ni hay días sin carnes, días sin moto Y como ellos se ganan el sueldo de Mamey En cambio los que se rebuscan el sueldito, ¿qué? Los que viven del diario, ¿qué? Los que van con su motico a transportarse Para vender los heladitos en la puerta del colegio Los que van a llevar al compañero de trabajo Los que van a trabajar Resulta que se van a ganar 20 o 30 mil pesos en un día Y terminan pagando 15 o 10 mil pesos ¿Y qué le queda para su casa? Por Dios, al carro, días sin carro, días sin moto Solamente los mensajeros son los que van a trabajar Pero ¿quiénes van a trabajar en días sin moto también? Mensajería La Concordia No se le olvide que Mensajería La Concordia A usted le hace el pago de servicios Las encomiendas locales Las consignaciones, las compras Todo se lo hace a Mensajería La Concordia Son gente que llevan, los mensajeros Lleva nueve años Llevan los mensajeros con Mensajería La Concordia O sea, usted no tiene riesgo de que le robe plata Como en otras empresas de mensajerías Que los mensajeros se roban las consignaciones Se roban los vueltos Compran más caro, son deshonestos Lo mandan a comprar cualquier cosa Y terminan pagando más Y dicen que lo metieron caro Cuando usted sabía que fue que se robaron la plata Por eso llame a Mensajería La Concordia La Mensajería de Confianza 633-60-62 O 316-346-89-57 Si quiere que le hagan una compra Que le paguen un recibo Que le cobren un cheque Que le hagan una consignación Son gente de confianza Ellos están ubicados en la carrera 22 con 49 Y recuerden que mañana Restaurante Mi Viejo Sazón Restaurante Mi Viejo Sazón Mañana abre Y si usted no puede ir Porque tiene pico y placa O porque tiene provisión de carne Día sin moto y día sin parrillero Vaya, mire estos platos deliciosos Esta chanfaina deliciosa Con garbanzos Con guiso de yotas Y con ensaladita rica Muy rico La chanfaina O también usted puede comer Las albóndigas Vea que tal Esas albóndigas grandísimas Casi un cuarto de plato Ocupan esas albóndigas Muy ricas Y no es con carne de cachete Sino carne de primera O esta espectacular trucha ¿Cómo le parece? En Mi Viejo Sazón Llame usted al domicilio 685-1588 Para que le lleven los almuerzos A cualquier parte del área metropolitana Si es entre la carrera 27 Y la carrera 15 A usted no le cobran el domicilio O si es entre la avenida La Rosita Y la calle 56 De ahí para allá sí le cobran Pero ahí en ese sector no le cobran Llame Pida el almuerzo mañana Restaurante Mi Viejo Sazón 685-1588 Noticias Vamos, seguimos con lo que pasó En Fede Cacao Hoy en Seferi Que está abierto Para que ustedes vayan mañana Y conozcan también Además de que compren el cacao Las chocolatinas Con cacao puro No azúcar 70% Y el 30% cacao Sino 70% Y hasta 100% cacao Vaya a Seferi En el stand allá en Agroferia Allá está una bella mujer Recuerdan ustedes que La Federación de Cafeteros de Colombia Tiene como imagen a Juan Valdés Hasta tienen tiendas de café de Juan Valdés Pues Fede Cacao Tiene institucionalizado A la imagen de Fede Cacao ¿Quién es? Pues una mujer María del Campo María del Campo Bienvenida a Impacto Un placer conocerla y saludarla Hola amigos Soy María del Campo Soy la marca del cacao colombiano La represento con mucho apoyo Porque también representa A las más de 38 mil familias Que en Colombia Estamos cultivando cacao Buscando un cacao Con excelencia Con calidad Que siga conservando Nuestras características Pino y de aroma Así como la cacicultura Tiene su icono Que es Juan Valdés La cacacocultura Tiene el María del Campo También una imagen Una imagen que quiere resaltar La labor de las mujeres En el campo Y especialmente Todo lo que hacemos En el proceso De cultivo De post cosecha De transformación En el mercado Que estamos abriendo Con nuestros cacaos colombianos Precisamente Estamos aquí En Sanfer Donde estamos disfrutando Hoy de un evento Muy importante El 18 de abril Quedó institucionalizado Como el día Nacional Del cacao Cultor colombiano Y es un orgullo Saber que Desde Santander Se genera nuevamente Una iniciativa Que reconoce El trabajo Que hacemos Con los productores Del grano En nuestro país Gracias a Santander Por todo lo que han hecho Con la cacao Cultura del país Gracias por los materiales Que han desarrollado Por las ganas Por el ejemplo Que nos han dado A nivel nacional Para que sigan trabajando En todos los temas De calidad De beneficio Del cacao Para que el año Santo de Santander Llegue con sus muestras Hasta el salón Un saludo para todos Gracias 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 María del Campo Bella Qué linda Gracias La imagen de la Federación Nacional de Cacauteros Fede Cacao Así como la imagen De la Federación De Cafeteros Es Juan Valdés La de Fede Cacao Es María del Campo No olviden que María del Campo La de Fede Cacao Ahora como en Bucaramanga El Comandante de la Policía De nuestro cultivo de Cacao De nuestros proyectos de cacao En el momento Nos encontramos acá En nuestro stand De carabineros En donde estamos Proporcionando Nuestro cultivo de cacao En el municipio De Carmen De Chucurí Río Negro Y de igualmente Tenemos la presencia De nuestro gestor De participación rural Que con buen trabajo Con nuestros agricultores Realizan el acercamiento Para poder sacar Sus productos A los diferentes mercados Capitán Ustedes han sido capacitados Por la Federación Nacional de Cacauteros Como técnicos agrícolas Muchos fueron graduados Bastantes patrulleros Y del nivel ejecutivo también ¿Significa eso Que están capacitados No solamente Para brindar seguridad Sino asesoría En el tema De que el campo Sea productivo Y se aleje De los cultivos de coca? Claro que sí Mediante las diferentes Articulaciones Y buenos acercamientos Que hemos realizado Con nuestra Federación De Cacao Con la ingeniera Ya que se han realizado Diferentes trabajos En diferentes municipios De acá En el departamento De Santander En especial En Carmen de Chucurí San Vicente de Chucurí Río Negro Landazuri Que son los municipios En donde Nuestro cultivo De cacao Es fuerte Igualmente Se generan Las diferentes Asesorías Con las diferentes Instituciones Como el SENA Secretaría de Agricultura Del municipio Y de igualmente Se realizan Unas actividades Importantes Que tenemos nosotros Como son los mercados Campesinos En los casos urbanos De cada uno De los municipios ¿Qué significa ¿Qué significa Esa capacitación Para esos campesinos? No, pues es algo Muy importante Porque ellos Con esa capacitación Genera Un cultivo Más tecnificado Un cultivo De mejor calidad Para poder sacar Estos subproductos Como es el chocolate Con diferentes Agremiaciones Y asociaciones De diferentes entidades En cada uno De los municipios Se está realizando Constantemente El acompañamiento Con nuestros gestores De participación Ciudadana Igualmente Contamos con Nuestro acompañamiento Y nuestro fortalecimiento De parte de Mi coronel Jaime Alberto Escobar Henao Que de igual manera Les envía Un saludo Muy importante Que es nuestro comandante Que nos está apoyando Constantemente Con todos los proyectos Que se maneja En temas de cacao ¿Puede ser esto Un plan piloto A nivel nacional Para que los campesinos Se alejen De los cultivos ilícitos Que le traen Ruina Sangre Dolor Disfruta de las promociones Y descuentos En la semana de la bicicleta En Industrias Bicicletas Milán Bicicletas en aluminio Y carbono Línea infantil Juguetería Máquinas eléctricas Artículos deportivos Y mucho más Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 No olviden que estamos En el mes De la semana de la bicicleta Y el mes de la bicicleta Y ya viene Estamos en el mes del niño Entonces aproveche Y compre las bicicletas Para niños Las bicicletas Para usted que ande Y su esposa Mañana en el día sin carro Puede ir a comprar La bicicleta En Bicicleta Milán Porque están en promoción Bicicleta Milán Boulevard Santander Con carrera 16 Esquina de Bucaramanga Comprele a Santander Empresas que apoyen a Santander Como Suzuki también Que Mundo Cross En la carrera 24 Calle 24 Con carrera 15 Le tiene a usted Todas las espectaculares Motocicletas En promoción La Suzuki Hayate La otra Suzuki La ¿Cuál es esta? La Viva R La motocicleta La Let's La bicicleta GN La Trabajadora La Guerrera La Cool Viva R Una moto señoritera La AX4 Que es una moto Dos tiempos La más barata También la Suzuki ¿Cuál es esta? La V 125 Todas en Suzuki Mundo Cross En la carrera 15 Con calle 24 Esquina No olviden ustedes Que ahora lo que dice El gerente De ¿Cómo se llama? De CENFER El doctor Sergio Velázquez De la importancia De este evento Que se desarrolla Desde hoy Y que usted puede disfrutar Mañana La agroferia Para que vea Cacao Vea animales Vea todo bonito En CENFER ¿Cuál es la expectativa Tiene usted como directivo En torno a este gran evento? Bueno Realmente Para nosotros El objetivo De esta feria Es que se desarrollen negocios Que a todos los invitados De diferentes actividades Pues cumplan Una agenda Entre la parte académica Y la rueda de negocios Que el expositor Que viene con una expectativa A generar Proyección de clientes Y demás Pues pueda Realmente encontrar Esos prospectos Y que toda la dinámica Que convergen De diferentes actividades Haga que este evento Pues sea muy atractivo Y que uno pueda ver Una riqueza En la oferta Una riqueza En las actividades Una cantidad de públicos De diferentes áreas Que hacen que la feria Pues tenga Una relevancia nacional Muy importante Y pues hoy Como comienzo de feria Pues Tener a 600 Cacaocultores Pues nos parece Clave Nos parece Que es un muy buen inicio También damos El primer seminario De carne y leche Un evento Para el sector Pecuario Importante Y todas Esas actividades Hacen que este evento Sea atractivo Y siga representando A sus sectores A nivel nacional Usted le hizo Una propuesta Presidente Del cultivo Eje de cacao Que se institucionalizara El día Del cacao Colombiano A partir de hoy Y fue acogida Por unanimidad No solamente Por los cacao Ocultores Sino también Por él Y los directivos De cacao Pues sí Era una propuesta Que queríamos hacerle Y qué mejor hacerlo Pues a la hora De la instalación Del evento Muy bien De la clase Y le compre Y le compre a Santander En espuma Santander Veamos ahora Qué dicen En Florida Blanca Los amigos De la asociación De chocolateros La colmina La asociación De cultivadores De cacao Estas mujeres Trabajadoras Y emprendedoras De la vereda L. Chales De Florida Blanca Mi nombre es Alicia De la vereda L. Chales Vía al Santísimo Estamos promocionando Hoy El chocolate En el evento Del cacao Cultur Muéstame Cuáles chocolates El chocolate Tenemos mix De chocolate Y tenemos El chocolate En grano En grano Tostado ya Tostado ya Tostado Sí Acá lo tenemos Granulado Pero ya procesado Sí señor Procesado ya ¿Para qué usan Ese granulado? Este lo utilizan Para comer así O para coberturas Con Con Confitería Sí señor Ok Estamos Con el Con el producto Del cacao El chocolate Es El mix De chocolate Como les había comentado Para confiterías Y diferentes También se puede hacer El chocolate Si uno desea Tenemos acá El chocolate De mezcla ¿Chocolate en polvo? Sí señor Chocolate en polvo También ¿Para qué? ¿Cómo lo utilizan? Delicioso Como milo Se utiliza Como el estilo milo O sea Se le puede echar leche Se puede hacer Se puede hacer ¿Para qué? Se puede hacer La colmena de la vereda Lechales Tienen cacao orgánico Artesanal Cacao como este Chocolate de mesa Que usted no puede pedir También estuvieron allá Los de la Chocotaní Un chocolate Choconela Chocolate Endulzado Companera Qué delicia Ese chocolate De bolitas Que venden allá Un producto También Vea Pare ahí Conciénmela Un momentico Este es un producto Artesanal 100% De Ocamonte Santander En la provincia Del Socorro Pues comunera O sea Son Ocahuates O sea Chocolates Con relleno De hormiga Culona Tienen hormigas Culonas Por dentro Una delicia O también Este otro Chocolate Chocolate Que viene En bolita Vea Chocolate En bolita Pero bien Empacadito Bonito Para que usted Lo lleve De regalo Para el exterior O para otra parte 56% Cacao de origen Chocolate Semiamargo Desde el Andazuri Chocolate artesanal Sue O sue Como les dije El chocolate También vea Que usted Doña Ceci Esa Perdón Estas son Estas son Mermeladas Que producen Las mujeres del campo Y también Lo de la Federación De cacauteros Espectacular También vemos Del cacao De ¿Cómo se llama este? Aprimujer La asociación De las mujeres De ubicados En allá Del aeropuerto Palo Negro O Dice que Aprimujer Es para ti También esta otra Fábrica de chocolate Que tiene El chocolate San Sonia Bueno no se que hay Libre de gluten También es un chocolate Espectacular Este otro chocolate Que usted puede ver El endulzado Copanela El cacao Los ¿Qué es lo que dice ahí? Los Los reales? Sí Bueno y todo este chocolate Espectacular Vean las chocolatinas Que son rellenas De hormiga culona Una delicia Una delicia Disfrútenlas Unas chocolatinas Que solo vienen Allá mañana Las va a conseguir Para que las lleve El chocolate Que es cacao 100% cacao O no Otro En Aprimujer La asociación municipal De la promoción integral De la mujer rural Eso es en San Vicente De Chucurí Margen Atuesta Quintero Y también otras personalidades Otras mujeres Que estuvieron allá Otra bombonería Que mañana Les vamos a seguir Mostrando aquí En impacto Los invito Que mañana Vayamos a Está abierto Desde las 9 de la mañana Y hasta las 8 de la noche Aprovechen Y hasta el sábado Para que vean Los animalitos Y todo esto Señoras y señores Jesús Villarroel Estuvo en el control Máster de emisión En la camarografía Escenografía Luces Y control de sonido Estuvo Guillermo Pulido Y Daniel Felipe Alvarado Velásquez Estuvo compartiendo En las redes sociales Para que usted vea Facebook Con la dirección De José Velásquez Pereira Le damos gracias En el nombre del Señor Jesucristo Muchas bendiciones Para ustedes Y que tengan Una feliz noche Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Y el transporte 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 Gracias.